pero te cuento loco que se hizo una foto viral mujer cuando ya tenía como 17 años la cámara del gordo oro nos quedaba como arriba y como que tenía un enfoque medio desafinador y el gordo grabó un vídeo y del vídeo salieron salió como una foto como un corte educador plop que se veía como que era una niña o una bebé tú 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 sí que tú le tapas de la cara y yo le tapas de la cara y lo subí y dije no mi mujer va para 18 un guazo más te aclarar lo que hay mira y eso fue un desorden loco las redes como tu manejo en el por ejemplo te voy a decir algo porque hay pila de fans que quieren verte soltero y fanática hombre y fanáticos hombres también podría ser que tiene pila de fanáticos de la comunidad que quieren adiós la comunidad te quiere pida porque no pero quería así de amor pero yo estoy claro con su mamá y con su papá que me conocen que no iba a haber ningún bobo a lo mejor en la fiscalía que llamen a uno de él pase por aquí y digo que digo a ser mujer al final es como que es fuerte pero todas mienten en algún momento es mejor que yo no averigüe y me vaya en ese porque yo sé que todas mienten porque tú mientes también me cuenta la habitita de ellos tú sabes pero en verdad yo últimamente he escuchado esa frase de que todas mienten tan tan vendidos mi pareja nueva no sea mi novia actual yo sé que no 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 porque yo sé yo soy un tipo analista del ambiente sí claro sí sí no y ya yo decidí eso depende de la confianza entre tú y tu pareja en verdad y el flow como ustedes se lleven sino el tipo de persona también pero si te puedo decir que antes de estar con ella siempre si vos no se pone a pensar en eso y un bobo uno se pone a dar en mente a cosas y lo que uno lo que se va a fundir si es que no votan porque ella comienza a pensar y por qué está pensando eso y hace como sabe que hace par de días y está hablando con fanáticos de él mira la cara si tú sabes que al final los tiempos han cambiado no te lo digo yo te lo dice el público y hay que cuando está facturando en tu internet actualmente a nivel de matemáticas que no sé en verdad ni que cómo anda la vaina eso hay que preguntar a dj tu usa freddy eso tigre que son los que se encargan de todo eso en verdad atención los muchachos que necesiten promocionar su negocio estamos activos con la mejor oferta y par de ofertas bacanas pero como cuánto no lleva ese número no tenemos un vehículo bacano de dos millones de pesos y había otro pero no sé cómo andar la cosa que preguntar a los muchachos de duro verdad y cómo anda eso 300 dólares por publicación yo no me preocupo de quedándole en mente a la cosa pero ser sincero pues te lo digo porque hay muchas personas que se dediquen a esto de creación de contenido y quiénes tú sabes es como el enfoque el sueño sé cómo es el mvp poder cambiar de carro cada tres meses no sean como yo tratan de ser maduro maduro pero cuánto es no sé no se aproximado para los pesos de promo también tiene laburo eso directo pero uno no tiene di que eso sí tú sabes por qué te pongo eso en la mesa porque tengo muchos amigos creadores de contenidos que tú conoces que también están en la palestra eso y ellos también están haciendo mucho dinero hicieron una entrevista a uno de que hay mucho mucho movimiento que cobran tanto que cobran más que ese o más que ellos hay un sin número de entrevistas rarísimos de que que se buscan una millonada de que de que como a la semana un par de millones son contemporáneos son como de la misma edad tienen casi siempre creando son como creando contenidos tienen casi lo mismo tú puedes decir que tú estás en el top en el top 3 de los que matas facturando a nivel de no instar en plataformas digitales hablando contemporáneos y de tú eres yo creo que el top mío no salió en verdad el top de los muchachos que están ahí de primero de segundo y de tercero y están matando yo estoy atradísimo tú crees no creo que está hablando con alguien que sabe de esos los números que tú y brian ahora mismo son lo que más están haciendo brian hilton brian hilton tú y eso es mío el hilton los muchachos que necesitan ponerse bacanísimo no ha vuelto a nivel de flow la gente mía de santiago soy la con exclusividad y de luigi plus el que pone unos redes normal así que miren el interés abajo pasen por allá para que vean los flores lo que se ponen y así que metan manos ahí durísimo que ha sido lo más declarado que has visto hacer a una chica no tu chica que has visto hacer sea lo más declarado que tú habito de parte de una mujer que tú dices el diablo pero a un plátano mal tú sabes lo que es lo que es lo que es mío me dio un shout out a ella que ya está viendo el contenido pero eso mismo infidelidad es lo que es más declarado que yo he visto de parte de una chica que cada otra en verdad eso dice que la gente puede acuérdolo no invisible que no le importa o sea como que pasa normal y cuando le preguntan como que no se niegan pero uno viendo que sucedió tú sabes estando viendo lo viendo todo viendo tirando fotos por el final enamorado se tapa los dos ojos durísimo háblame de tu tema ahora me monta top top global de youtube hay que lo dejamos que los muchachos para que sólo en vez de ser de mamá porque lo menos la música eso yo siempre lo he dicho pero ese tema lo dejamos que fue para los muchachos de arena para que se lo vacilen atención la gente mía si ustedes deben entrevistar antes del 27 de febrero vas a empeorar el 27 porque hay un perro total entonces esa música fue para nosotros los de arena para vacilarla y los muchachos le han hecho coro al tema pero en verdad el tema estaba caro no sé que los míos como que no era la música pero dejamos caer el par de vainitas ahí para que los muchachos celebren eso vaya a buscarse en youtube es el bien en mi pilla era el de los palos demasiado dura el productor tú estás claro adivinen tú deberías seguir haciendo música tú dices hace pila tú tenías un tema guardado también que nunca salió a flote tú te imaginas un dembow un dembow no un dembow yo imagino con los aplausos un de Zuna un charabu a Zuna un flow 4-2 si Zuna productor de de TV y de todo esto en Villa Francisco amigo de nosotros se puede crear eso para los seguidores que dicen los seguidores comentan ahí abajo con los aplausos pero en verdad es que ustedes dicen no te digo que suelta eso a las dos semanas ay bobo un perreo si confía y tú sabes que tenemos la plataforma en verdad y los seguidores que apoyan a uno que están ahí y las choris durísimo durísimo dice Junior Alcántara bonitos y gorditos ¿por qué bonitos y gorditos? no sé ¿qué te gusta comer? ¿cuál es tu rutina? esa es la nueva tradición de la mujer y ahora ¿el qué? que gorditos y bonitos pero ¿cuál es la rutina? un ejemplo de Elvin en mi pilla ¿cuándo te levantas? ¿qué tú comes? yo últimamente yo estoy comiendo tarde en verdad yo no me desayuno ¿ala? yo me levanto a las 4 de la tarde últimamente estoy diciendo claro porque cuando yo trabajaba en el gordo yo me levantaba a las 9 entonces ahora yo me levanto a las 5 o 3 de la tarde 12 que ya yo lo que vengo es comiendo pero cuando me levanto así digo a los tempranos uno frito con salami con un vaso de jugo de agua al diablo después 10 minutos más otro vaso de jugo y por ahí no fue pero tú no puedes tú eres un tipo que andas con 600 en el cuello un carro de 2 millones y pico uno tenis de 800 en 900 dólares tú deberías frutica, caviar con aceite de oliva ¿no te gusta ese tipo de comida? es que no tengo la oportunidad de comernos eso pero tú pero por qué si al final pero mayormente casi casi se va a dar eso es tiempo que no tenemos de comernos eso pero los otros dais ¿en qué tú ganas tu tiempo? tú me hablas mucho que no tienes tiempo con mi novia duro desde que yo me levanto hablando por teléfono hasta que me duermo en verdad nosotros no estamos hablando por teléfono en el álbum porque hay en el tremito pero si no oye ahora ¿qué te hizo enfocarte en ella? ¿qué tiene ella que no tiene en la otra chica? yo digo que eso es la madurez en verdad y la paz en verdad no hay una vaina más bacana que tú ten paz y así yo estoy ahora mismo en verdad estoy chilling duro ella es popi ella es guau guau ella es popi estoy guau guau ella es chilling ella es ella en verdad sencillita eso es lo malo más tú sabes que es muy fuerte trata ese tipo de temas uno que crea contenido uno que está en la palestra que le gusta moverse más en tu casa ah no yo le creo que tampoco duro no eso es lo que te digo que por ejemplo tú estás en el movimiento te pagan por ir a los sit te tiene que estar de noche en movimiento tú te mueves con ella usualmente o también tú te mueves solo porque imagino que es fuerte mantiene una relación estátil o sea así estable trabajando este tipo de o sea teniendo este tipo de trabajo ella sabe lo que tiene es verdad claro y el loco no anda tampoco duro 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 es verdad yo soy fiel duro viene un bebé entonces en camino yo quiero en verdad tú sabes algo un aplauso samoray samoray tú sabes algo tú sabes algo loco que yo estaba fundido con eso a los 17 años yo quería tener a mis hijos porque yo estaba porque en esos tiempos yo no yo no yo no estaba yo no yo no yo no que yo tenía mis hijos a los 17 loco que la primera mujer que yo le diera ojalá sea esa y por qué o sea que cuál era de que te gustan pila a los niños o sea normalmente no porque a los niños uno le tripean pero en ese tiempo yo estaba más fundido con eso pero ya yo entendí era porque yo no yo no latigaba tampoco que cuando lo hiciste no entendí pero claro loco mío lo hicimos que 37 habla de que hay gente que que tú eres un sufrido pero no creo que tú seas un sufrido 37-30 habla de eso de que tú eres un sufrido tú eres un sufrido realmente tú no eres un sufrido yo estoy claro yo soy un sufrido de que nací en verdad ¿real? ¿por qué lo dices? todas las machetas son mías ¿todas? sí ¿te gusta? esa es tu forma de disfrutar pero no sé pues yo no sé por qué eso porque no me ha ido tan bacana en el amor con la baby yo te dije en verdad pero yo desde que era así yo tengo ese flow así como melancólico dije dije fue bachata dije y me fui por ahí pues así yo soy no es que tú mencionaste una bachata que yo soy rarísimo loco oíste a lo mejor tú crees ok con mi tipo con mi flow que estuvo a mí tú jugando claro yo pienso que tú eres ¿qué tú crees que yo escucho? cantería 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 que si tú te mato anuel el 24 esa gente Kiko Rodríguez el chaval Anthony Santos el prodigio banda real el prodigio chiquito timbal entonces este eso es lo mío eso es cultural en tu casa es escuchar clarísimo eso ya es para que tú te fundas grupo ótimo uno bachatero en Nueva York eh Carlos Rose va a ir nacido loco mío que tú no te imaginas que esos músicos por acá no han bajado Eubis Eubis el que siguió ¿cuánto? Eubis el Invencible ese es mío es seguro ese es mío hemos compartido tarima y de todo y hemos subido con el logo rolai y de todo tú eres maestro de ceremonia ¿qué es lo que? háblame de eso ¿cómo llegó eso? de que esa oportunidad de presentar en dicoteca tú sabes que lo mío es host host maestro digo lo mío es eso pero si yo puedo dar más de mil ¿por qué ellos no dar? claro y tú sabes que yo no le tengo miedo a la gente de que me da escénico de que agarro un micrófono ahora todos los micrófonos son míos donde yo llego todito y la prendo fea pero ¿cuál es tu temática? porque este ejemplo hay que 20 minutos un tarima es un bobo que ahí te dan hasta veces hasta 20 25 tú sabes que que lo mío al final es eso y a beber robo en la discoteca hucha con los fanáticos pero como te dije ya llegó un punto que vamos a poner si la discoteca tiene un evento vamos a poner un gogodán que las mujeres yo las presento y hago un desorden en verdad pero ahora venimos con un concepto diferente que no te enseño el audio porque el teléfono tía abajo claro con intro y detón ¿qué? y luce y fuego artificial y esto a nivel de presentación un perreo durísimo te veo con los muchachones tú sabes que ahora mismo eso te va a virar top en todos los lados pero yo estaba hablando con un samurai con un par de gente detrás de cámara está duro eso y que heavy que te iban de invitado pero tú deberías tener algo tuyo así si tú superas que esa es mi segunda casa ya y que después y que después ya era un muchachón se han dado un par de colaboraciones con carlos durán duro carlos pero ya en verdad uno ama di que di que flow los muchachones pero esperen eso en mi canal un día un videíto del logo así di que flow no hay que que la gente se lo vacile es que no son más de cuatro obligados tienen que ser más de cuatro aquí en tu pondría ahí está el mismo brady ahí están un par de los muchachones también hay un síndrome de los tigres de uno que uno mata no pero yo digo también no ponen gente que son del barrio que son grabadoras de contenido también que tú sabes que pueden meter ese saoco así saoco calentón yo creo que no hay nadie que haga lo mismo que yo en verdad así que sea de que sea más di que di que flow comediana o bien así en Herrera que hay artista es verdad por pila no hay grabadoras de contenido así en Herrera no hay nadie en Herrera en Herrera no hay que yo que yo creo que yo que me llega ahora mismo a la cabeza no creo que hay en Herrera puede ser que este Mano Guayabo porque acuérdate que Mano Guayabo y Herrera no es lo mismo no olvides ni la caoba ni la caoba tampoco porque ya la caoba es más o menos ya de la palma pero di que en Herrera en Herrera no sé di que que haga lo mismo que yo durísimo haría un porno tú en algún momento puede ser que se sape porque nosotros estamos en la tómbola claro no y el porno el día que saquen el ticket de uno se fue real lo que es que te preparo para lo que venga en verdad y trata de cuidarse real siempre con cuidado ¿te imaginas elvin dando a ti ya y la gente de los estados y que tengo el video en telegram no pues eso puede ser una mecánica para el próximo tema ¿te imaginas elvin elvin dando de eso y la gente en los comentarios y que tengo el video en telegram tú espera eso yo creo que eso puede ser una buena forma para promocionar un tema no pero eso como que no me infló en verdad con su un demo con su una de promocionantes así lo dijimos aquí mismo y el público sabe que estamos promocionando así por la gente le gusta pero en los momentos que tú andabas en la calle que no tenías tu pareja tú sabes que ya tú andabas a lo que Dios venga vale así ruling tú alguna vez te cruzaste con un bagre y lo disfrutaste normal yo no sé lo que es un bagre una persona para mí para mí todos son igual claro las mujeres para ver que tú decías porque si no en verdad yo no tengo diferencias ni que las mujeres es ni tanto que yo no sé ni lo que es una pop ni lo que es una uva ni lo que es un bagre para mí todas son lindas y más después de las 12 después de las 12 sí tu discoteca favorita pues ahora mismo son muchas son muchas pero a nivel de horario yo quiero ir a las 3 de la tarde a verme un par de celulares ¿a dónde tú me recomiendas? ya a las 3 de la tarde yo te recomiendo un Mr. Grill un Mr. Grill ok un Mr. Grill ok vainita 7 y media hasta las 10 y pico para recibir a alguien un viajero que vino de Mississippi son un sin número de discotecas que son de uno te tengo aroma vos para 300 es falta son 2 y también las discotecas pero a mí me gustan más sobre salir para los campos claro vaina para Santiago vaina Lovera vaina Taburón vaina para las Romanas vaina VIP vaina San Pedro Ibiza tú me entiendes vaina Silla para los campos que son esa gente que necesitan más locos para allá en verdad se siente el apoyo vienes Nira coming soon él viene MVP Estados Unidos España Europa uno de los dos porque en España yo sé que hay pires públicos yo conozco gente sí hay pires públicos bacán sí conozco gente en Barcelona y Madrid no pero con Dios por delante en verdad nadie sabe que le salga uno este año y es fácil el visado te lo dan rápido a ti si te sientas yo entiendo que sí en verdad sí te lo dan rápido ahora mismo a los que son creadores de contenido así ya ven como un engagement rápido se lo están facilitando ahora mismo te lo darían rápido yo digo que tu manejo así en tarima jocoso lo que a los dominicanos le gusta allá afuera gustaría pila piénsalo no te lo diga yo lo dice el público un aplauso un aplauso por el público vamos a tratar de venir a no bacano en verdad porque se da la cosa te lo aplauso por el público claro me gusta el ambiente ¿cuál? ¿eso es cada lado o eso es oro vainita oro oro? eso es oro en verdad ¿de verdad oro o oro? oro ok ¿cómo tú distingues el oro del no oro? porque yo no sé eso depende yo no sé cómo explicártelo a simple vista porque yo lo que sé que yo lo veo y yo digo no en si pues tú duras de tiempo trabajando en el área pero ¿cómo tú distingues rápido a alguien que no conoce? vamos a poner rápido así se ve muy brilloso más de la cuenta no porque el oro no tiene el mismo tono siempre hay oro que tiene un tono más alto y otro que tiene otro más bajito sí claro ¿cuánto vale esa cadena? así fácil no sé en verdad no chillen chillen no se lo pregunto es un aproximado porque atención a los seguidores que están mirando este y a los muchachos también al que le interesa esta cadena caballana joyería al durísimo y eso es del servicio ¿tú sigues trabajando con Gordo Oro? no en verdad ¿cómo que no? pero ella siempre lo ve en amor a ustedes el Gordo Oro es mi hermano amor abrazo beso en la boca pero que yo no traje con él no tiene que decir que yo dividí con él ah ok fue a nivel de la voz el amor el Gordo nunca se va a perder en verdad eso está ahí pero no ok ya tú no estás en el área del oro ya ahora mismo tú no estás en nada yo estoy con Dios trabajando durísimo no te diga porque hasta tú pudieras en algún momento poner tu propio espacio de oro ¿tú crees que sería un verso? oye el deseo del Gordo Oro el deseo del Gordo Oro siempre tú vas a trabajar con él y él te lo dice mira lo mismo es que tú salgas de aquí ya con tu joyería claro eso es lo de él pero que yo no lo hago de esa forma en verdad ni que yo pongo una joyería yo yo le vería como que se yo como ¿en qué te invertirías tu dinero así? para un negocio tuyo propio un espacio de creación de contenido no porque hay miles de negocios hay mil negocios no por a nivel que te guste no se viene algo pendiente manténgase pendiente que se está cocinando una vainita pero no es joyería en verdad no no es joyería es tu propio canal de YouTube que puede ser el canal de YouTube tú más fuerte no te lo digo porque tú tienes la facilidad cuando ven a ver cuando salen de la entrevista cuando ven a mañana no mañana no pero en la semana en la semana antes del 27 de febrero tiene que salir sí 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 antes del 27 claro puede ser que para al primero de marzo perdón primero de marzo primero de marzo pero es que los tiempos han cambiado no te lo digo yo lo dice el público sí lo dice el público pero pendiente atención al público este corte subo el cortecito que te va a subir primero de marzo primero de marzo hay un perro en mi canal de YouTube así que esperen eso durísimo un aplauso para el verdadero Tiger Woods ahí sí son ellos par de pesos enteros siempre de los respetos a la gente dura que hacen esto posible Elvin MVP por su respeto y también por la puntualidad no te lo digo yo lo dice el público Samurai Vision tú estás claro que si yo te llegué a la 2 a la 2 no y llegaste puntual llegaste como 2 minutos antes 2 y 55 5 minutos antes con regalitos en mano pero ajá tú sabes un sinnúmero de chocolate chocolate amol y vaina tú sabes que me siento como en casa en Charaba lo que hacen esto posible High Studios Elvin MVP ahí sí son ellos en la natural